Hola gente, Rincón del Bullo nos encontramos aquí nuevamente en el Hotel de Concentración de Universidad de Chile para ver ya lo que van a ser los cuartos de finales, Ana. Se viene un tremendo partidazo, Jair Vival confirmado el día domingo, las Leonas se enfrentan a América de Cali pero no estamos aquí para hablar especialmente de ese partido, sino porque estamos con una dupla de la que hay que hablar. No, y de la que hay que hablar mucho, porque además, más encima, son de las grandes figuras de este torneo de la Universidad de Chile. Sí, hay que decirlo. Vienen siendo figuras de rato, Copa América con su selección, campeonato nacional. No sé si les dará vergüenza que digamos eso. No, no. Les presentamos acá, Rebeca Fernández, Jackie y Beca, ¿cómo están las dos? Un abrazo gigante para ambas. Hola, buenas tardes, estamos muy bien, la verdad, cansaditas, pero bien. Con muchos sueños, Jackie. Sí, ya la hora de mi fiesta, pero bien. Oye, hemos interrumpido dos veces a Jackie, ambas se repiten en el plato en el Rincón de las Leonas, y a Jackie en su momento cuando tenía que hablar con los amigos, con los familiares, ¿te acuerdas? Verdad. Y ahora es la hora de la siesta, no para odiar. No sorprende. Mira, y quiero hacer otra pregunta, partiendo con Rebeca. Rebeca, ¿cuántas entrevistas has dado acá en Quito? Bueno, o sea, el partido contra Limpeño, ahí vi unos cuantos, pero no tanto, tampoco. La más famosa. La más famosa. ¿Está famosa, Rebeca Fernández? Sí. No, mentira. Le llamaban cada rato, yo no podía dormir de allá porque a toda la hora le llamaban. No, mentira. Estaba hablando todavía. Mentira, mentira, mentira. Oye, desde ya preguntarle, ¿cómo es la relación de ambas? Porque bueno, ustedes son compañeras de Selección Paraguaya, Jackie llegó hace muy poco. Quiero saber el primer contacto de Jackie con Rebeca respecto a cuando dice, tengo la oportunidad de ir a Universidad de Chile. ¿Cómo fue ese contacto? Bueno, ella me pregunta si yo tengo algún contrato con algún club, si tenía alguna oferta, tipo cómo lo veía, si tipo me iba a Chile. Y yo le dije que sí, que estaba muy interesada, que estaba con un contrato, con libertad, pero que sí se podía dar lo de la U. Si te llama Rebeca, parece que fue la gente. Sí, es verdad, fue así como dicen. Ella es mi agente ahora. Ahí voy a pedir la comisión después. Una posible renovación de que hablarla con Rebeca Fernández, parece. Sí, hay que negociar con ella, porque ella va a cobrar el porcentaje, me dijo. Sí, yo y el Nico. El profe Nico tiene mucho que ver también. Pero bien tenido. También veo que hay muy buena relación. Hay un momento del Partido Libertad del Impeño cuando termina, y ustedes dos se dan un abrazo hermoso. ¿Cómo ha nacido esta relación? ¿Se ha consolidado acá en la U? ¿Habían tenido mucho más contacto en Paraguay? La verdad que acá, más que no, yo a Jackie no la conozco hace mucho. De hecho, en la CELE. Sí, en la Copa América. En la CELE, ahí tuvimos como más relación, porque Jackie es muy jovencita todavía. Entonces, yo cuando salí de allá, yo no le conocía todavía a Jackie. Y acá, como decimos, en la U, es con la que más hablo ahora, por un tema del Tereré. Del Tereré, del Guaraní. Y así que sí, acá consolidamos. En la habitación también. Y como que hay más relación. Ayer sí no le quise tanto, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo contarnos? Ante ayer, ante ayer. Ante ayer, bueno. La cosa es que ella, no sé si con usted, lo tenía en la entrevista a las 3 y media. Era con Dani. Bueno, tenía en la entrevista a las 3 y media, dijo, a las 3 y 20 voy a poner el despertador. Dijo, eso era la siesta. Ya, le dije yo. Y ya, la cosa es que a las 3 y media se levantó, hacía apurada, dijo, no, sonó a mi despertador, qué puta, no sé qué. Se fue. Se fue, ya pasó eso. Y después de esa misma noche, en la madrugada, a las 3 y 20 de la mañana, suena su despertador. Así para que le enseñen cuál es el PM y la M, por favor. Pero no. Sí, sí, tenía mis zapatos ahí, seguro que le tiraba. ¿Pelota? No, todo, todo, hasta la cosita que me dieron ese día, le tiraba por su cabeza. Y encima le decía, Jackie, Jackie, Jackie. Me decía ahí como, no sé, levantaba nunca. Escuchaba así, pero en el fondo de mi despertador, pensé que estaba soñando. Pero sí, tenemos muy buena relación, la verdad. La convivencia en la pieza, bueno, ya nos dimos cuenta que hubo un pequeño problema, pero la convivencia en sí, no sé, alguna es más desordenada que otra, las dos son ordenadas, ¿cómo conviven? No, muy bien, en ese sentido, todo el día nos retábamos ahí, pero cosas que pasan. Pero yo sí me he ordenado allá, eh. Yo tiro, la verdad que sí. Eso hay que reconocer. Pero tampoco es que tenemos así la habitación de espagón. Yo, por ejemplo, no ordeno mi ropa, pero tengo todo tirado ahí en mi cajón. No está así, todo en mi cajón. Pero sí, esta es un poquito más ordenada que yo. Jackie, mucho se habla. Tú también lo mencionabas que Rebeca figura, ¿no? Están dentro de las mejores posicionadas en estadística en esta Copa Libertadores. Pero tú no te quedas atrás. Jugaste un muy buen partido contra Libertadores, el empeño. Ayer también improvisaste en un puesto que no te habíamos visto y en el estadio todos decíamos, ¡qué bien, Jackie! ¿Cómo te has sentido en esta Copa Libertadores jugando con la U? La verdad que súper bien. Muy contenta por mi rendimiento. Creo que he rendido así como lo venía esperando, como lo venía trabajando. Ya como decías, ayer improvisé. O sea, en una posición que desde que yo juego creo que nunca he jugado de lateral izquierdo. Sí, soy lateral derecho. O sea, era lateral derecho, pero por izquierda es un poco más complicado con el tema de los perfiles, de que yo soy diestra y todo eso. Pero bien, o sea, intenté acomodarme en empujar al equipo. Y quiero saber la opinión de Rueca. ¿Qué tal Jackie como lateral izquierdo? ¿De nuevo sí o ya no más? No, bien, bien. Aparte ella empezó ahí. Hoy parece que te pregunté eso. Sí, hoy. Pero también dijo que perdió un poquito el recorrido de lateral. Por Río, pero no, tenemos que estar, si tenemos que adaptarnos a la posición, hay que hacerlo. Así que no. Pero Rueda y Central no. Nunca, nunca. Yo soy capaz de meter ahí el gol hacia mi arco, así que no. No, pero bien. Hablando del partido, la situación del penal. ¿Cómo la recuerdas? Porque es un pelotazo de Carla para Dani. Dani va y tú vas sola contra tres jugadoras y finalmente caes en el área. ¿Cómo recuerdas ese...? Yo sentí así, un poquito en la espalda y ya, como que si me hubieran empujado de acá a Chile, así. Pero no, sí, yo siento que fue penal. Pero nosotros vimos la jugada otra vez, de hecho que justo vimos la mañana hoy tomando treres. Y yo veo que la jugada de Palmeiras va directo a ella. O sea, no es que va para hacer una cobertura o para marcarla, va directo al cuerpo. Encima, no, fue como hombro a hombro, porque yo sentí como en el medio de la espalda y no. No, aparte es la... Pero te voy a hacer la otra pregunta, Rebeca. Te voy a hacer la otra pregunta. La central era muy alta. ¿Cómo era tan bien jugar frente a...? De repente tú sostenías el balón y tenías a tres jugadoras muy altas al lado tuyo. Sí, no son demasiado grandes. Yo les decía a Jacky que qué comerán ellos desde chico, porque cómo son tan grandes. Pero igual eso yo creo que les jugué en contra porque son tan grandes que ya no se saben mover, pienso yo. No sé, pienso eso. Pero sí, estaba complicado el partido de ayer. Estaba complicado, aparte que la cancha estaba muy pesada, muy pesada. ¿Quiere que le mande un saludo ayer? Mira. ¿Quiere entrar? Quiere que le mande un saludo. Dale, dale, vení. Vení, vení saludado a vos. Mira, vamos a tener una pequeña invitada acá, que nos quiere venir a saludar. Sí, por supuesto. ¿Cómo están, chicas? Bien. Bien, bien, bien. Están tímidas. Bueno, sí. Hablamos mucho ya. No nos queda la batería. Espérate, quiero aprovechar esto. Dos preguntas. Una para cada uno. Son ya. La que te tapó la arquera ayer. Sí. ¿Soñaste con ese momento? No, lo sufrimos, porque era, bueno, salía el gol, era primero golazo y notaba el empate, pero lamentablemente no se dio. Igual la arquera estaba bien parada, según yo. Y se tiró para las fotos, quizás. Oye, y Yanka, qué buen partido ayer. Ay, no sé. Muchas gracias. No, muy, pero terminaste muy exhausta, también te vimos, recorriste harto. ¿Cómo viste el partido tan bien? Porque ayer fue un real, bien duro. Sí, o sea, fue un partido inteligente por parte de todas, yo creo. Lo defendimos bien y cuando tuvimos las ocasiones de atacar, íbamos y tratábamos de llegar todas y finalizar bien la jugada para descansar arriba. Y no, igual me tocó correr harto y llegar de repente de área a área. Hubo una que tuve que sacar un centro y después, como no fue gol, la arquera sacó el tiro y tenía que volver a mi posición, pero eran como más la... Como el profe dice, ponérselo verol y llegar a defender, porque si no... Como el trabajo que estábamos haciendo todas, no iba a servir de nada, así que nos hacían un gol, así que había que llegar nomás. Consulta, ¿cuál es la mejor pieza? La 516. ¿Algo que decir? Complicado. Ya, pero ¿cuál es la mejor pieza, Rubén? No, la nuestra. No, pasan peleando, sí, hasta la gente que pasa fuera afuera en el pasillo y dicen, oye, esa pieza es pura pelea, pura discusión, no se soportan, no se aguantan. Puro amor, puro amor en esa pieza. El amor más grande de la pelea. Oye, chicas, muchas gracias también por compartir con nosotros. Esperemos tenerlas también acá, pronto, a las dos. Díselo. Puede ser, puede ser. Sería bacán. Sería bueno. Ya, que estén muy bien, chicas. Oye, le quería preguntar a Jackie, porque estuvimos hablando de Rebeca, la situación del penal, ¿cómo la vive? Pero también es compañera de pieza, ¿y cómo viviste esa tremenda patada que recibe Rebe en la primera fecha que le queda marcado la pierna de los fotiroles? ¿Todavía? Todavía la tiene. Y la verdad que me llevé un tremendo susto porque yo pensé que era la rodilla. O sea, por un momento pensé que era la rodilla por el movimiento en que hizo ella. Y también que lloró muchísimo. O sea, yo me fui a ver en la cancha y estaba así llorando, llorando. Después cuando quiso pisar, como que no podía. Y me dejó preocupada de eso. Después cuando ya llegamos acá al hotel le pregunté cómo estaba, me mostró su pierna y ahí me dijo que no era la rodilla, que era solamente el tema de la tibia y todo eso. Oye, ¿y cuando pelean? Porque ya soltaron acá que no le dice, no dice, cuidado con la pierna. Si no... No, no, son peleas más así como verbales, como jodiendo. O sea, tampoco son peleas así como en serio. Lo que estamos ahí jodiendo nomás. No, no es pelea para que la gente no piensa que no se quede todo el día, no. No soltaron, la historia del día del tereré. No, sí. ¿Por qué esta ya se fue ella? ¿Dónde la fuiste? Ah, se fue a hacer la activación. Entonces yo me quedé sola en la pieza porque como iba a estar ahí en quina yo... Pero le dejé cinco minutos, diez máximo la habré dejado. Y por eso, porque tampoco a gusto tomar solo el tereré porque uno tiene que cebarse. Entonces las leyes, si yo hago el tereré, ella tiene que cebar. O viceversa. O si no, no hay trato. O hice yo y ella cebó porque ella se hacía la... La ñembo tabú, o sea, la... La loca. Así como desentendida. Sí, la desentendida. Entonces ella preparaba el tereré todo así rápido y yo tenía que cebar. Y hoy me adelanté, yo preparé ello y ella tuvo que cebar. Pero sí, esa es la historia del tereré. Está complicada la relación de que aparece. Sí. No, pero veo coordinación. Sí, también. Veo coordinación, sí. También. Oye, quiero preguntarte. Tú hiciste tres goles, bueno, cuatro goles el otro día. Te llevaste la pelota. Yo también creo que hay que entregarle una pelota a Jackie por sacar tres balones de la línea. Sí, por fin. Oye, sí, el tema del posicionamiento, que es algo natural de ti llegar a la línea para sacar los balones. ¿Cómo vives esos momentos también? Yo creo que sí, o sea, es algo natural porque, o sea, en varios años atrás también, cuando jugaba por Capiatá, llegué a sacar como cuatro balones así sobre la línea. Yo creo que es más un instinto así como de defensora que de hacerle la cobertura a la arquera, o sea, estar parada justo ahí porque, bueno, más o menos es como leer dónde va a patear la jugadora también. Oye, Ivánina, ¿qué te ha dicho? Gracias, me salvaste. Buena beca, buena beca. O sea, fue un momento así como muy rápido, pero en cuanto nosotras nos levantamos las dos ahí me dice, buena beca, buena beca, pero nada. Oye, bueno, ahora hablemos también un poco de fútbol, no solamente de discusiones. El día a día, ¿no? Claro, se viene ahora América de Cali, un rival bien duro, compañero también de hotel, hay que decirlo. ¿Van a ir a tocarle las puertas, algo así, para que no duerman? No, no. No, no, pero como decís vos, va a ser un lindo partido. Sabemos lo que representan los equipos colombianos últimamente, están ahí siempre peleando arriba. Así que, pero yo eso le decía a Yaki, confío de emoción en el equipo. Siento que estamos haciendo muy buena campaña y yo creo que vamos a seguir. Aparte que ya vamos a contar con todas las jugadoras, ya tenemos el plantel completo. Y yo sé que se puede. Más con el partido de ayer, o sea, es como que el partido de ayer nos da muchísima más confianza de creer en nosotras, de creer en que podemos. Porque Palmira es un rival muy duro, muy duro. Yo creo que es uno de los rivales candidatos y lo que vamos a medir en cuartos, en subfinales. Y creo que ayer lo enfrentamos muy bien en el partido. Yo creo que América de Cali va a ser un rival muy duro, pero depende de nosotras. Catabúsme, delantera de América de Cali. ¿Cómo ves ese duelo? Ah, bien, confío en mí. Bien, bien. Esa es mi defensa. Oye, Rebeca, ¿qué se siente ser la goleadora histórica de la U en Copa Libertadores? Estoy muy feliz por eso legalmente, pero como comentaba anteriormente, yo no llegué a la U como buscando eso, sino que la verdad fue como ya voy a llegar a la U, un equipo competitivo. Eso mismo le dije a Carlos cuando llegué, que venía porque quería competencia, quería estar peleando los primeros puestos. Estoy feliz de que se esté dando cosas por ahí. También hablábamos con el profe que no salía los goles en el ámbito local y, bueno, acá se dio todo, así que bienvenido sea. Pero como te digo, estoy contenta por eso. No te voy a negar que no, que no, tampoco es algo poco, pero que mientras sea en beneficio de lo colectivo que es el equipo, yo mucho más feliz. Oye, lo otro, ¿cómo fue enfrentar a tus ex compañeras ya aquí contra la libertad del empeño? Porque fue duro, hubo harto roce. Sí, la verdad que sí, de hecho es que me patearon lo en una, pero bueno, es cosa de fútbol. No te digo que estaba con el corazón partido porque ahora mi corazón pertenece a la U, estoy muy concentrada en lo que es este equipo, en lo que es el grupo. Pero sí, después del partido sentí mucho a algunas compañeras que le vi ahí con lágrimas. De hecho, me acerqué, las apoyé y le hice sentir también mi cariño. Le sentí mucho a una jugadora en especial que salió a los cinco minutos, creo que fue, que es muy amiga mía. Y de hecho, cuando fui al vestuario, después de ya, cuando estábamos como para venir al hotel, fui a conversar un poco con ellas y darle de nuevo mi apoyo. Pero como te dije, o sea, mi corazón está ahora en la U y a seguir para adelante. Y aquí, en ese sentido, lo mencionaba también Rebeca, el convencimiento de estar acá y decir, la U puede competir. O sea, la U en estos momentos no tiene un límite, que es América de Caribe. ¿Cómo también tú te infundes en ese espíritu, de que estamos para competir, de que le podemos hacer partido a cualquier equipo? Considerando también que ya está hace poquito. Sí, yo creo que esa confianza gané con el equipo ya estando en el ámbito local, cuando enfrentamos al Santiago Morning. Porque el ambiente que tenía el grupo era increíble. Y como dije, solo depende de nosotras, de creer. Y yo creo en mi capacidad, en la capacidad de ella, de hacer los goles, que es lo más importante. En la capacidad de cada una del equipo, ya sea las que están jugando, las que están en la banca. Yo sé que, por ejemplo, si me toca a mí salir y entra mi otra compañera, va a respaldar todo lo que yo estoy haciendo. Y confío mucho en todas. ¿Y aquí? ¿Ya contestaste todos los mensajes después de llegar a la U? No. Y eso que tuve como dos, tres reclamos así, de que me estaban tirando mensajes y que porque no respondía, que me estoy alzando mucho, no sé qué. Pero es que, en serio, son muchísimos mensajes. O sea, si te muestro mi Instagram, no hay forma de responder todo. Pues al menos llegó el regalo, que te prometían. Sí, eso sí, llegó el regalo. ¿Llegó el regalo? Sí, me dijeron, tenés calzado en tu historia para que vean que sí llegó el regalo. Y lo otro, ¿a ti lleno de mensajes y a ti lleno de publicaciones donde te etiquetaban después de los goles contra Libertad? Sí, no, yo otra vez le dije a Jackie, ¿cuándo fue que te dije que tenía muchos mensajes que responder? ¿Al día siguiente? Pero hacía, hago así, me hago al tiempo porque, como decía el profe también, eso es como lo mínimo que uno tiene que hacer al hincha que siempre está ahí, así que yo normalmente trato de responder todo. Y eso es que ella no es mucho usar sus redes. Sí, yo soy un desastre para el mundo. Porque ella, mi hermana siempre me dice, ¿por qué no alza esto? ¿Por qué no? No, no sirvo para eso. Definitivamente no. Oye, en el sentido, estamos hablando de los hinchas que se expresan por redes sociales, ¿le ha sorprendido la hinchada presente acá en Quito, en los estadios que se hacen escuchar, que se hacen notar también? Sí, la verdad que sí. Bueno, a mí sí. Sí, o sea, yo desde que llegué prácticamente me sorprendió la gente de la U, son muy apasionados. Y no, nosotros contentos de que haya gente que nos estén apoyando. Y aparte que se escucha así, como son tan poquitos, se escucha todo el partido ahí cantando. Así que no, nosotros nos da un plus para hacer un buen partido, tener el apoyo de los hinchos. Oye, bueno, Rebeca lleva muchos años acá en Chile, ha probado de todo. El pastel de chocos, imagino también la humita, los dulces también. Y tengo entendido que a Yagi le encantó el Super 8. ¿Es verdad eso? Sí, sí. ¿Quién te contó? Será un secreto. Yo sé todo, yo sé todo. Sí, la verdad que sí, me encantó. Está muy rico. Encima que yo amo los dulces. Pero eso también hay allá, ¿verdad? Sí hay. Me dijeron que también te habían prometido una caja, ¿es verdad? Sí, pero era como un trato. Pero yo perdí. ¿Cuál era el trato? Creo que era contra el Santiago Morning, de que no tenía que entrar los goles. Y entró ahora. Y perdí mi caja de chocolate. Y bueno, tenemos que hacer gestiones, Felipe, para una gira Super 8 para Yagi. Ya que la persona no volvió a hacer otra apuesta. En vez de la pelota, quiero la caja de chocolate. Prefiere la caja de Super 8. Oye, me da risa porque el otro día, tú estabas en Slive con Sonja y con Yanka. Y ahí preguntamos sobre la sopa paraguaya. La famosa sopa paraguaya que le hemos preguntado. Te la preguntamos, ¿nos contaste cuando no íbamos a Paraguay? Sí. Después, cuando nos vimos, fue como, ¿en serio es una sopa? Y después, cuando tú lo contaste, la gente del chat era como, pero eso no es una sopa. En verdad que no era mucha simpatia. Ya se llama así la sopa paraguaya y es sólida. Como te digo, es la harina de maíz, huevo, cebolla, leche y el queso. Pero el queso paraguaya es distinto, por ejemplo, en Chile. Yo al menos no encontré todavía el queso paraguaya, es mucho más fuerte. Y ese también le da el sabor. Y eso, bueno, se licua todo y se mete al horno. Y sale así doradito como el... ¿El pastel? Como un pastel, pero es de harina de maíz. Y es muy rico, muy rico. Oye, algo que quedó inconcluso también cuando Jackie fue a Rincón de las Leonas, es que mencionó que no te habían bautizado en el equipo. Y tú dijiste, no, ya pasó, pero nosotros queríamos saber si al final pasó o no pasó. ¿Te libraste del bautizo? Todavía no, porque sigue la Copa Libertadores, pero hasta el momento sí me estoy librando. Se está salvando todavía, pero yo creo que... Ay, ¿qué me vas a decir vos si vos tampoco hiciste nada? No, pero yo lo mío era diferente. Porque yo llegué y ya teníamos que viajar, así que no... Aparte yo no sirvo para eso. En serio, ni bailar, ni cantar, no. Yo menos. Yo solo juego, nosotras solo jugamos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacen en la fiesta cuando tienen algún rato libre? ¿Ven series, leen algo? Dormir. Porque querés escuchar música. Ahí es lo que más hacemos legalmente. Y después del almuerzo dormimos, sí o sí. Las dos. Pero ahora ya estamos claros que yo voy a poner el despertador. Sí o sí, ya le digo. Ahora cualquier cosa yo pongo el despertador. Oye, nos lleva por atrás una pregunta importante. ¿Están escuchando a Sebastián Yotra? Sí, yo sí lo escucho mucho. Pero escucho... Yo al menos escucho mucho el vallenato. Sí. Que es como... ¿Tu favorito? Sí. Oye, pero encontrarse con él en el hotel, ¿cómo fue la experiencia? A mí me encantó. No, bien, bien, bien. Bien, bien. O sea, yo como le digo a Jackie no soy tanto de fotos. Si fuera ahí Messi, ahí sí. Hoy justamente le dije a mi hermana, ahí sí voy a perder la dignidad y me voy a ir a pedirle una foto. Le dije, pero... Yo sí me sacaron una foto con él. A mí me gustó mucho él. Pero hubo como mucha expectación cuando se supo que Yotra iba a estar acá. O sea, yo veía a jugadores, uy, va a estar Yotra. La verdad que yo no sabía. ¿En serio? Te lo ocultaron. No, Vanina me mostrase una historia y me dice, Yotra ya estuvo acá. Yotra, Vanina. Y ahí me muestra la historia ya que una compatriota de ella salió en una foto con él. Y bueno, ahí sí empecé a preguntar los rumores y todo eso. Y después me dijeron que íbamos a tener la oportunidad de salir en una foto con él. En una foto grupal. Sí. Así que eso. Pero, como te digo, si fuera Messi, ahí sí saldría corriendo. Debería haber una foto. Me informan que Lionel Messi viene de camino acá a Ecuador. Claro. Porque a mí no me esperó. No me sentaban. Ahí habría hecho el tiempo, porque había varias compañeras esperando aquí en la recepción del hotel para esperar a Sebastián Yotra. No, había mucha gente. Ayer estaba yendo gente afuera. Oye, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo llegaron después de la fecha FIFA? Porque, oye, que debe costar llegar a un lugar con altura, un partido que se jugó casi muy cerca al debut. ¿Cómo fue ese momento? Sí, o sea, la verdad, sinceramente nosotros todavía no descansamos desde la Copa América. Porque yo me acuerdo que llegué un miércoles en Chile y el jueves tenía que estar entrenando. Porque teníamos un partido ese fin de semana y prácticamente todavía no descansamos. Todavía, todavía. Y ahora en la fecha FIFA también nosotros jugamos el partido. Yo jugué cinco minutos menos que ella. Jugamos los dos partidos. Entonces, por ahí también pasó lo del tema del primer partido que no pudo estar desde el inicio porque llegamos muertas. Ella no sé cómo aguantó, pero... No sé cómo sigo aguantando, la verdad. Sí, pero hasta ahora no descansamos todavía. Porque de verdad que está intenso la cosa. O sea, estuvo intenso allá, está intenso acá. Y todavía no vamos a tener descanso, así que nos vamos a olvidar todavía de esa vacación. Hasta fin de año. Sí. ¿La altura es tema? La verdad que yo no sentí tanto. O sea, en realidad en estos partidos que jugué sentí ayer. O sea, el primer tiempo fue criminal para mí. O sea, ese recorrido lateral que yo ya no estaba más acostumbrada, creo que me costó bastante. Y de todos los partidos, yo sentí ayer la altura. Yo también. Yo ayer sentí el primer tiempo, estaba muy ahogada. Estaba muy ahogada. Aparte que la cancha, como te digo, estaba muy pesada. Uno metía su pie así como que se hundía. Sí. Pasaban de largo. Sí, en serio que sí. Y como dice Jackie, yo también ayer empecé a sentir como un poquito eso. Pero en los otros partidos bien, se maneja bien. Bien. Chiquillas, sabemos que tienen que descansar también. La hora de la siesta se la estamos quitando. ¿Por cuál es la hora de la siesta? ¿Por cuál es la hora de la siesta? Sí. ¿Por qué está más tiempo todavía? Oye, antes de despedirnos también, si quieren dejarle unas palabras a los hinchas, a todos los que están viendo el programa. También, no sé, de agradecimiento, de que confíen, de que se viene un desafío importante, pero que ustedes también quieren darlo todo. ¿Y qué van a contestar los mensajes? ¿Qué daño todavía? Sí, agradecerle a los hinchas por el apoyo. O sea, igual en la distancia se hacen sentir algunos acá desde cerca. Agradecerles por eso y acá les respondo los mensajes que no puedo responder. Agradecerles por el cariño y les quiero mucho. Yo también agradecerle a los hinchas que siempre están, los que están allá desde Chile y acá también, los que vinieron acá. Así que, no, que nos sigan apoyando, que crean que, de verdad, como te dije al principio, yo confío demasiado en el equipo. Sé que tenemos con qué, tenemos herramientas para llegar hasta el final. Así que, que nos sigan apoyando nomás. Y, bueno, quiero aprovechar de enviarle el saludo a mi mamá y eso, que debe estar mirando, que me retó hoy ayer, porque la hora de tuve en el tatuaje. No hay permiso. No tiene permiso. Lo siento, pero no hay permiso. ¿Pero por qué no hay permiso? No hay permiso, mi hermano me deja. Mi hermano cuando, desde siempre nunca tuvimos permiso. Y mi hermano se tatuó en la espalda y este andaba con mangas largas para que mi hermano le vea. Pero 50 grados de calor y él tenía ahí mangas largas. Pero, o sea, hay una frase muy linda, me dijo, y mi hermana me dijo, ¿Vos no escuchaste nunca el dicho que se pide perdón? Después. Ah, se pide permiso. ¿Es mejor pedir perdón que permiso? Eso, que permiso. Así que ahí ya me dio una alternativa mi hermana. Así que le mando un saludo a ellos, a mis sobrinos, allá en Chile también, que están siempre pendientes de nosotros. Así que, que un saludo para ellos. Y antes de terminar, una pequeña anécdota que pasó. Yo, antes del partido con Libertad Limpeño, yo hablé con Rebe, le digo, Rebe, mañana extender la racha goleadora, le digo. Y después hace los cuatro goles y le escribo, le digo, oye, exageraste. Sí, hay que aprovechar, como te digo, en el ámbito local no salía, así que feliz de que haya salido todo acá. Y que siga saliendo. Que siga saliendo, por favor. Eso. Y le deseamos mucho éxito para el partido con América de Cali. Va a ser bien duro, bien rudo, con una cancha bien molesta, pesada. Así que, nada, vayan a descansar. Agradecidos de que estuvieran acá. Y bueno, muchas gracias también a toda la gente que nos está siguiendo de Rincón del Buya. Y bueno, muchas gracias.